Mirad todo lo que hemos comprado. Eh, Sofía. Patatas para el desayuno, palomitas, turrón, esto es un antojo. Pizzas, acuarios, pringues, coca-cola, de la barata. Y unas chuchis. Y esto es para... La noche de chicas. ¡Noche de chicas! ¡Vamos! Vamos a poner en ananas chicas mientras yo me voy a brucha, que estaré. ¡Sí! Bueno, a ver, mirad. Pillamos estas mini pizzas que ya os digo yo que menos mal que trajimos otra pizza. Porque eso me ha llegado a mí para un pincho. Este se nos pilló Carlita, que son unos panini. Y luego nosotros nos pillamos esas. ¡Ih! Que Sofía, trae la caja, Sofía. Mira, pillamos esta. Que pone... ¿Quién es dos? Exacto. Pero es que son estas. Y son pequeñas, eh. Aunque abulten mucho. Eso vamos. Menos mal que... Pillamos... Esta a mayores. Esta a mayores. Pero es que luego nos vamos a zampar todo eso. Nos daremos... ¡Ay! Cierra el horno. Cierra el horno. ¡Cocinera! ¿Nos lo daremos comido todo? No lo sé. Si nos sobra de comer. ¿Para mañana? ¿Por la tarde? ¿O para merendar? Para merendar, sí. Vamos allá. Y aquí nosotras esperando... A la pizza. Las pizzas. A ver si... Se ve que se me va a caer el móvil. Mira para acá. Mira, la Carla allí. ¡Oh! ¡Ay! ¡Namás y caballeros! ¡Qué ritmo tiene la Carla! Y mamá, esa rítmica total, eh. No, 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 no. A ver, ¿no tiran los dientes? No. ¡Gracias! 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 No, es la ajonesa La ajonesa pero de ajo Exacto ¡Mamule! ¡Mira qué pintaza! Esto es un plato de postre, pero es pequeñita Es que parece más grande de lo que es ¡Para! ¿Quién le abre las patatas a quién? ¡Ella a mí! Pero es que si no tiene dientes, ¿cómo va a abrir el...? Trae, 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 déjame ¡Haz así! ¡Raz! Pero tiene que ser con algo que pinche ¿Tú cómo abriste tu paquete? Yo lo abrí así Pero es que... Así no, Sofía Una tecnidad más táctil Y lo ha conseguido Después de... No sé, ¿media hora? Cinco segundos Vamos a ver una peli entonces O una serie o algo ¿A qué saben? A pizza Y te pica Esto de los tiktoks No era vicio Esto del perreya, perreya, pues... Y aquí la menda Con mi bata de casa Y esta es nuestra noche de chicas ¡Eh! Yo creo que de tiktok vamos buenas ya A mí no me apetece ya hacer más ¿Y a ti? ¿Pero tú qué traje llevas? Una camiseta de mamá Una camiseta de mamá Una bata de mamá A ver... Un besito de hermanitas ¡Oh! Vale, vamos a ver una peli Ya está ahí la peli andando ¿Vemos una peli o no vemos una peli? Sí ¿Dónde me voy a sentar yo? No hay sitio Jolín ¡Oh! A ver... Hazme como me tenías agradantes para yo pegar Así ¿Y ahora dónde me voy a sentar? ¿Me lo queréis explicar? Tenía que seguir así ya No Vos... Me voy a meter en mi cama Y... No, yo me voy para mi cama Para mi cama ¿Cuál? Yo para mi cama Y tú para tu cama ¿O puedo mirar tus juntas? No, porque como no me deja el sitio con un sofá Sí, sí, sí No No Mastica con la boca cerrada, cochinota Bendito turrón de chocolate ¿A qué vas a pintar las uñas? A ti Pues venga, va Yo las quiero de color... De este Es un gris Que os morís de bonito Mirad que chuli Me voy a quitar la boca Además este es desecado rápido Es natural Muy natural A ver... A ver... Obviar mis uñas Por Dios ¿Lo has abierto o qué? Es que tenemos la otra luz apagada Por eso se ve así un poquito oscurita Madre mía lo que va a salir de aquí Mamá... Yo un día me lo escuché sola y... Lo tienes que ver Sí, ¿no? A ver... ¿Por qué dedo empiezas? A ver... Mirad mi súper cicatriz A ver, a ver... ¿Veis la cicatriz? ¿Dónde? Cuando me rompí una mano A ver mamá... A ver... A ver... Madre mía Mamá, por favor No me desconcentres Porque si no voy a liar la parda La vas a liar parda Pero es que se empieza al revés ¿A cómo? De aquí para aquí Mira para la otra, qué plan Eh, Carly ¿Pero cómo te acabo de decir yo? ¿Pero qué te queda así? Ay, que te cayó aquí un poquito de pintura seca Madre mía Madre mía A ver... Madre de mi vida Tú lo querías Pero yo lo quería bien pintado, no así A ver... Pero tú me dijiste antes que querías pintarlas Sí, te lo dije, es verdad Así que... A ver... Bueno, va cogiendo forma, ¿no? ¿O no? No, no va pillando forma Esta es una caca de vaca No se llama caca No, caca de vaca ¿Caca de vaca? ¿Aquí qué volviste? ¿Es una olla? No, se me rompió Pero que no se empieza así ¿Qué te acabo de decir? ¿Qué te acabo de decir? ¿Qué te acabo de decir? ¿Cómo se empieza? Desde aquí hacia afuera A ver... A ver... Acércate un poquito más al borde ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Venga! ¡Así! ¡Muy bien! El primero es el que me da todavía, ¿eh? Bueno, vamos a terminar y nos enseñamos ahora al final, ¿vale? Sí La he liado parda ¿Por qué? Porque me ha marchado el dedo A ver... ¡Madre mía! ¡Mamá! ¡Ay no! ¡Uh! ¡Por favor! ¿Te gusta? ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¿Pero esto qué es? Sofía, ¿a ti te parece que esto está bien? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El día de parda porque me he marchado A ver, enséñanos ¡Tres gotas! ¡Tres gotas! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues sí, tres gotas ¡Ja, ja, ja! Pues este es el resultado ¡A mí me encantan, chicos! ¡A mí me encantan, mamá! Mira ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno Es hora de irse a dormir Ya hicimos tiktoks Ya pintamos las uñas Ya se pelearon Ya se enfadaron Ya comimos chuches Ya hicieron las paces ¿Eh? Si no nos peleamos Un poco, si mamá se enfadó Bueno, vamos a despedir este vídeo Es así muy de andar por casa Como los de siempre Es un sábado noche De chicas Que mañana ¿Por qué papá nos? Papá nos está, está trabajando Y como mañana podemos dormir un poquito más Pues decidimos hacerlo ¿Por qué no hay cole? Mañana no hay cole porque es domingo Y el lunes tampoco Y el lunes tampoco Y el lunes tampoco Porque es fiesta Es festivo O fiesta Fiesta, claro Así que Si os ha gustado este vídeo Darle a like Suscribiros Activar la campanita El botoncito de aquí Que pone suscribir Y está en loco Y cuando le dais Os aparece en gris Y tenéis que activar la campanita Para que Youtube Os abrisse cada vez que subimos vídeo Así que Hasta aquí el vídeo Si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Así que nada chicas Nos vamos a despedir Y nos vemos en el próximo vídeo Bye